Hey, yo soy Perseifer y ando con... El Ani Baby Vamos a reaccionar a Sotter Remix, Lolo, OG Fit, Callejero, Fino, Salas, Alejo y Sack Que buen junte Entonces diga si es una raga, una raga te... por ley A gobierno A la raga con que me ponga perreado Siempre lo hacemos como si fuera una despedida Y aunque lo tengo al día No somos el perro, siempre me he encendido No somos el perro, dice que en vivo, bebé Como una despedida Todo fin de party, margen y destina No somos el perro, siempre me he encendido No somos el perro, cama conmigo, siempre Hey, esto es el barrio para el barrio y de menores a full Pónganse pillo, que todo es Argentina Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le metas fuegote Cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tu gato tira Ese es el rrrrrr Más que estás buscando, que yo te azote Pide que le metas fuegote Cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tu gato tira No lo tiran ni a palos Más que estás buscando, quiere que yo te azote Y que pide que le metas fuegote Cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tu gato tira, lo ponemos al trote Ella quería un distinto Y le di azote con el cinto Si pinta, que pintó Por tu casa pinto Jarra cortada, pomelo y tinto Mientras te doy mazorca Tú no yo no lo cruzo Nosotros somos una banda No te preocupes Cuando veo que estén pila los sonidos Si, diciembre Es una cosa, el loco la sube por mi madre Hasta que se salga Te lo llevas justo Nunca se tarda Y te roban capuchado Cuando el otro se distraiga Vos te pongo a Jalope Y a tu novio a trotar Diabla, atea Pero quieres rezar Tengo rey el juguete Pa' salir a cazar Si coronó la vuelta Te vuelvo a azotar Como que yo estoy tranqui Bájatelo panty Eso te lo asoto mami Me fue como románti Cuando te lo metas infraganti Vas a pedir que pare Porque hoy no si esa la soy santi De menores a full Esa quiere que la azote A cara de rope Mala toca con dos toques Pistolera Siempre me pide el fierrote No quiero que me quiera Quiero artiqueta loque Ya no son besitos Hoy azote Recate uno a trago No vamos de joda Acopamos la mesa más piola Pasamos con visero Esa esta cabrón Le mete chévere Le mete chévere Viene conjuntado Y en el cuello Un par de soga Oh, 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 oh Hoy yo me la llevo a toda Oh, 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 oh Más que estás buscando Más que estás buscando Quieres que yo te azote Tiene un flow de arancol también Lo lo vi Quieres que le meta a fuegote Cachetas en la nalga Y besos para el escote Si tu vato tira Lo ponemos al trote Más que estás buscando Quieres que yo te azote Quieres que le meta a fuegote Cachetas en la nalga Y besos para el escote Si tu vato tira Lo ponemos al trote No falta María Ni a palo Ahora somos los malos Sin perro, sin miedo Lo quita a bajarlo Si no, ni un pari Le sigo en el barrio Que ella corrupta Como un comisario Que no haga la fila Que no es necesario Que salta a los ojos Todo lo contrario Tú, no Digo que salgas de las manos Veníte conmigo No haga comentarios Vos sos la sicaria De este sicario Se lea la barrio Yo salvo los gallos Un poco Sí, partió Definitivamente Le ha teo duro Digo, alo, ese scenario Andamos quemando No, no, no No, 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 no Rompió No, 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 no Todos lo metieron bien Pero para mí Vuelta Él es arroto Normalmente Al callejero canta Normalmente Chanteo Pero acá Le ha metido melodía Sí, le ha metido melodía También Claro, seguro Por lo que hay Regular chanteo Ya, claro Tranquila, papi Tú sabes Siempre rompo El transmite también Bastante con su actitud ¿No? Claro La actitud que tiene En la pantalla Frente de la pantalla Sí, es como que Te empila Tranquila Y los ojos En Toronto Vota resuelta Y yo re loco Te pegajoso Con los ojos rojos No te hagas la loca Que yo te azoto El toto le rompo Se lo pesó con giles Yo no compro Tu guato que boquea Pero ya se hace el otro Cuando para la pista Entramos nosotros Tu madre te estás buscando Quieres que yo te azote ¿Y qué? Sabes que esta noche garrote De menores a fútbol Para que los giles anote Los alalejo y calle Los anti bigotes Oye, pero el tema Estuvo fuerte Sí, estuvo pesado Sí, estuvo bueno Te alcanzó que eres más A la concha de tu madre Hoy estuvo chévere Bueno, bueno Bueno, no he escuchado La versión sola Imagino que azote remis Debe ser de Lolo Solo O bueno, con alguno más Pero de guía agregado Pero creo que es un buen junte Creo que todos ellos Están dando En el RKT En lo que es Argentina Dando la talla fuerte Que hay dijeros fino Taque pro Empezarlas también A la primera vez que escucho Lolo Yipe También tiene una actitud Galaraca para el turreo Me gustó Me gustó Estuvo chévere Seguimos En vivo